Mar Montilla Mar Montilla No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una agonía No me digas que no sufra si te estoy miento llorar Venciendo hasta mi lado, siéntate a la vera mía Con el mismo pensamiento con que vamos a empezar Mira a mí, a quien bien te quiere y a quien nunca te engañó Mira que si no eres bueno, no perdonaremos culpa Como Dios te perdonó Con los ojos Mírame en silencio, que pa' mí tus ojos son Mírame en silencio 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 Y a quien bien te engañó Mírame en silencio Mírame en silencio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!